Hace unos días el GAT municipal de Quijos inauguró la Casa de la Juventud, que es un espacio en donde los asistentes aprenderán y se desarrollarán en diversas áreas. Un espacio donde los jóvenes podrán encontrar talleres extracurriculares, apoyo psicológico y demás actividades. La idea es que este espacio se va a empezar a diseñar con ellos, es decir, vamos a partir desde la necesidad que tienen ellos para empezarlo a trabajar con la comunidad. En este mes la Casa de la Juventud empezará a dictar dos talleres de manera permanente, mismos que están enfocados en desarrollar las destrezas y habilidades. Vamos a iniciar con dos clases permanentes, que son las clases de inglés y las clases de arte, pintura, que se va a estar dictando de manera permanente. Más adelante se irán implementando más talleres, de acuerdo a las necesidades de los jóvenes de Quijos. Posteriormente, en el transcurso del mes, del año, se va a estar aperturando más talleres, como la danza, la música, de la misma manera capacitación para los jóvenes, otros talleres de índole importante, pero siempre con eso enfocados en la necesidad que requiere el joven. Las inscripciones son totalmente gratis y pueden formar parte de este grupo niños desde los 7 años de edad hasta los 29. Vamos a tratar de dividirlos, ¿no?, porque los niños de 7 y los jóvenes no van a tener la misma necesidad. Entonces, en este aspecto, dependiendo la cantidad de jóvenes, de niños que tengamos, vamos a irlos abriendo. Obviamente no todos van a recibir lo mismo. En este espacio, los niños y jóvenes van a aprovechar su tiempo libre en aprender y disfrutar de las actividades programadas. Con edición de Eduardo Estrada, informó Michel Garzón, Noticias al Día.